...de la paz Molina y Ovelar, sin embargo, la sanción será a través de obras sociales. Mientras Roberto Ovelar apagó a la prensa la salida de los entrenamientos, el presidente de Aliancista, Guillermo Aramón, se reunió con los protagonistas de la pelea que se dio ayer en Cien de Aliancista. Bueno, claramente, yo no sé si esto hemos estado, juntos ahí en la que tiene, que hemos conversado el tema, se ha aclarado, y creo que esto sea una deuda más, sobre una posible sanción, el presidente Aliancista, primero hablará con Costa, y luego definirán el castigo. Voy a pasar con él. No, en su vida, un clave, pero está, como algunos directores que no han venido a dictar, y no hemos podido conversar, que me imagino que mañana conversaremos. A pesar de las críticas de algunos directivos que no aceptan su mandato, Aliancista sabe por qué sigue el frente. Yo siento que tengo la gran responsabilidad en este instituto. No hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema, que tenemos que resolverlo después de resolver a liderazgo de esta familia. Esto está muy bien, ustedes lo saben.